Sin duda, este año ha sido el de los reencuentros y sobre todo la nostalgia en el cine. Los más sobresalientes son Los Cazafantasmas, Spider-Man y ahora es el turno de The Matrix. El día de hoy va... espérame tantito. El día de hoy vamos a hablar directo a la brava sin escalas y sin virus de la nueva película que llega a las pantallas que es Matrix Resurrecciones. En el año de 1999 saldría a los cines una película que prácticamente cambiaría muchos paradigmas en la historia del cine. The Matrix. Una película que generó mucha discusión, muchas teorías, porque la gente realmente se clavó sobre el tema que proponía en la película. Que de ahí se agarraron los conspiranoicos. Uff. Y en el año 2003 salió la de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Y siempre he dicho que prácticamente The Matrix no necesitaba secuelas. Pero apareció poderoso caballero Don. Y pues a estirar el chicle. La 1 es un clásico. La 2 nos dejó mucho que desear. Y la tercera solo sirvió para decir... Bueno, la 2 no era tan mala. Y ya, se acabó la trilogía. Y hace poco se anunció una continuación. ¿Pero de qué iban a hablar ahora? Y esta película ya es un hecho que sale el 22 de diciembre. Que todo parece ser un regalo de Navidad para los fans de la saga. La expectativa de que iba a tratar, pues era... Pues sepa. Pero es The Matrix. Todo podía pasar. De los hermanos Wachowski, solamente Lana continúa y hace frente en este proyecto. Que si bien no supera la primera película, es la segunda mejor producida. Ingos de fanservice. Oh, sí. Tiene un arranque lento, está muy sobresaturada de elementos y la verdad, por momentos se siente muy rebuscada. Tiene un bombardeo de simbolismos desde la primer toma. Chéquense cuando vayan. La neta, sí se la volaron. Lo que sí les recomiendo es que vean las anteriores películas para que tengan muy de cerca las referencias. Porque si tiene muchas y si no te acuerdas como yo, pues ahí estás apuntando para decir... Luego checo. Ahora, lo que rescato mucho es que gran parte de la película se desarrolla dentro de la Matrix. Situación que dejaron de hacer en la segunda y tercera película, dejándonos la mayor parte del tiempo en un mundo post-apocalíptico al puro estilo de Mad Max. Aunque por momentos creí estar dentro de Raid Player One. La película cumple. Escenas de acción, secuencias muy entretenidas, nuevos y viejos personajes. Y con una historia que prefiero reservarme para que después la platiquemos juntos. Porque esta película, al igual que la de Spider-Man, amerita otro video, pero con spoilers. Por otro lado, ¿qué necesidad de dejarle a Keanu Reeves ese look a la John Wick? Tan posicionado está Keanu Reeves con ese look con John Wick, que por momentos decía yo, bueno, ¿a quién estoy viendo? Pero esta situación le puede ocurrir a Tom Holland porque está a meses de salir como Drake en Uncharted. Ah, y otra cosa. ¿Cómo me revienta que en las películas pongan los textos en español? Hablo de los mensajitos, los letreros de los negocios, lo que aparece en la computadora. Cuando los actores están hablando en inglés. En resumen, es una película que entretiene, que vale la pena ver. Matrix Resurrection no se anda con medias tintas, o la odias o la amas. Y a los fans les va a gustar mucho porque tiene una cantidad de mensajes ocultos que van a intentar y van a disfrutar resolviéndolos. ¿Se acuerdan de la cuchara? Pero definitivamente es un gusto volver a ver a nuestros antiguos personajes Neo y Trinity de vuelta. No es spoiler, ahí se ven en el trailer. Pero sí estén preparados para un inicio lento con muchísima información que se van a llevar de tarea. De hecho, por un momento llegan a la frontera de la realidad de la misma película, que pudieron haber caído en un absurdo. Y aunque lo hayan justificado, estuvieron así. ¿O no, Warner? Yo sigo en mi discurso, The Matrix solamente es una, la de 1999, las otras dos que salieron son así como que una extensión del negocio. O como dije hace rato, es tirar el chicle hasta que se rompa o pierda su sabor. Pero Resurrecciones es una muy buena propuesta, mucha mejor producción que la 2 y la 3. Y por momentos acá en mis chaquetas mentales decían, pudo haber sido una muy buena segunda parte. Pero la van a disfrutar, sobre todo si eres fan de la saga. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Chao. ¡Ándale! Así sí me parezco a John Wick.